¿Cuánto tiempo tomaría recorrer el Sistema Solar? Si bien podemos ser solo un punto en la Vía Láctea, y mientras que la Vía Láctea puede ser solo un punto en el paisaje del universo, nuestro Sistema Solar todavía es realmente muy grande. Como estamos seguros de que recuerdas la escuela primaria, el Sistema Solar es un grupo de planetas locales, asteroides y otros objetos pequeños que orbitan nuestro Sol. Viajando hacia el exterior desde el Sol, tenemos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Luego de Marte viene el cinturón de asteroides, un grupo caótico compuesto principalmente de roca y metal. Luego están los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, seguidos por los helados planetas Urano y Neptuno. Más allá de Neptuno, se encuentran los objetos transneptunianos, que incluyen cosas como cometas, nubes de polvo, satélites naturales y planetas enanos como Eris y Plutón. Finalmente, y mucho más allá de todo lo demás, está la nube de Oort, una nube teórica que consta de polvo espacial y escombros que marcan el fin del Sistema Solar. Aunque los expertos creen que esta nube existe, no se han hecho observaciones directas. Está demasiado lejos. Pero, ¿hasta dónde se propaga el Sistema Solar? ¿Qué tendrías que hacer para alcanzar sus bordes exteriores? ¿Y cuánto tiempo tomaría? Por suerte, tenemos un ingenioso dispositivo llamado Voyager 1 que ofrece un punto de referencia y está atravesando los límites exteriores de nuestro Sistema Solar en este momento. La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada por la NASA el 5 de septiembre del 77 y actualmente sigue viajando a unos 56,000 kilómetros por hora. Alcanzó Saturno su objetivo principal en noviembre de 1980. Pero el 25 de agosto de 2012, casi 35 años después del lanzamiento, hizo historia al convertirse en la primera nave espacial en ingresar al medio interestelar, un término elegante para el espacio entre sistemas estelares en una galaxia. Más específicamente, la Voyager 1 se separó del alcance de los vientos solares del Sol y entró en el espacio profundo. Actualmente se encuentra a una distancia de más de 21,000 millones de kilómetros del Sol y está tan lejos que la señal de radio que comunica la nave espacial con nuestro planeta tarda en llegar 17 horas viajando a la velocidad de la luz. Suena como mucho, ¿no? Bueno, mientras que los logros monumentales de la Voyager 1 nunca deben ser subestimados, todavía estamos muy lejos de hacer una mella incluso semisignificativa en el Sistema Solar en su conjunto. Le tomaría al Voyager 1 otros 300 años para alcanzar solo el borde interior de la nube interestelar de Oort y hasta 40,000 años para cruzar la nube y finalmente quedar completamente fuera de nuestro Sistema Solar. En realidad, el Sistema Solar y el espacio en general es demasiado grande para mediciones terrestres como kilómetros y metros. Para medir la distancia en el espacio, los astrónomos usan algo llamado unidad astronómica, que equivale a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, o 150 millones de kilómetros. Si condujeras un automóvil en dirección al Sol a una velocidad de 100 kilómetros por hora, llegarías a tu destino en 1,500,000 horas, o 171 años. Así que nadie podría sobrevivirlo. Pero digamos que tienes mucho dinero en efectivo y llegaste a conseguir el avión tripulado más rápido del mundo, el Lockheed SR-71 Blackbird. Viajando a una velocidad máxima constante, le tomaría solo 42,492 horas llegar al Sol, o un poco menos de 5 años. En contraste, es definitivamente mucho más factible. Pero seamos serios, la distancia de la Tierra al Sol es infinitesimal en comparación con el tamaño de todo el Sistema Solar. Mucho más lejos está el planeta enano favorito de todos, Plutón. Plutón oscila entre 30 y 49 unidades astronómicas alejadas del Sol. Entonces, en su distancia promedio, está a casi 6,000 millones de kilómetros de distancia. La luz que viaja desde el Sol tarda aproximadamente 5 horas y media en llegar a Plutón. En automóvil, nos tomaría 6,849 años. Pero como dijimos, el Sistema Solar se extiende mucho más allá de Plutón. Los bordes exteriores de la nube de Oort están a casi 100,000 unidades astronómicas de distancia, o aproximadamente a 1,87 años luz. Sorprendentemente, la gravedad del Sol puede atraer objetos ubicados a 2 años luz de distancia, lo que significa que el exterior de la nube de Oort todavía está teóricamente formada por la gravedad del Sol. Más allá de los bordes exteriores de la nube, está el punto intermedio entre el Sol y la siguiente estrella más cercana, próxima a Centauri. Vas más allá y estás intercambiando sistemas. Entonces, en términos astronómicos, te llevaría casi dos años alcanzar el límite exterior de nuestro Sistema Solar si estuvieras viajando a la velocidad de la luz. Pero no podemos hacer eso. Volvamos a nuestro hipotético autoespacial y hagamos el viaje definitivo. Aunque hagamos algo mucho mejor, vamos a olvidarnos de los límites de la carretera y subir la apuesta. Supongamos que estamos en el auto más veloz del mundo, el Bugatti Veyron, e imaginemos que podemos viajar a su velocidad máxima de 431 kilómetros por hora. Dirigiéndonos a la nube de Oort a la velocidad máxima del automóvil más rápido del mundo, pasarán 4 millones y medio de años antes de que terminemos el viaje. Y eso es sin parar por combustible o comida. Ahora, volvamos a pilotar el avión más rápido de todos los tiempos, el Lockheed SR-71 Blackbird. El Blackbird es 8 veces más rápido que el Veyron a su máxima velocidad, por lo que el viaje se acorta. Pero aún se necesitarían unos 550,000 años para llegar a la línea de meta legendaria. Finalmente, digamos que nos subimos a la sonda New Horizons de la NASA, que dejó la Tierra de forma asombrosa y sin precedentes a 58,536 kilómetros por hora. A la sonda le llevó nueve años llegar a Plutón, por lo que incluso si continúa su ritmo sin precedentes, no llegará a la nube de Oort por otros 30,000 años o más. ¿Cuánto tiempo lleva navegar por el Sistema Solar? Depende completamente del vehículo que uses. En tu superauto estándar, 4,5 millones de años. En un avión de alta velocidad, 550,000 años. En una sonda de la NASA y el objeto más rápido jamás lanzado desde la Tierra, 30,000. No importa en qué viajes, estarás muerto y con mucho polvo espacial mucho antes de siquiera acercarte a la nube de Oort. Por supuesto, si elegiste viajar a la velocidad de la luz, lo harías en más o menos mil días. Pero A, eso es imposible, y B, eso es hacer trampa. Así que sí, el Sistema Solar es bastante grande. Y recuerda, es solo un pequeño punto en la Vía Láctea, que no es más que un grano diminuto en el gran esquema de todo el universo. Así que la próxima vez que te quejes de tu viaje cotidiano, recuerda este video y relájate.